La falta de oportunidades de trabajo, bajos sueldos y altos niveles de endeudamiento complican a una gran cantidad de chilenos y chilenas y muchos se encuentran en una situación de morosidad e insolvencia, no quedando otra alternativa más que declararse en quiebra. Para profundizar en este escenario, las proyecciones para este 2023, estamos allá en el estudio con Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de Defensaedores.cl. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buen día, Nicolás. Aquí estamos, bien, en un escenario económico bastante incierto. Con indicadores que no nos gustaría venir a conversar. Terminamos un año 2022 con números que no eran muy halagüeños para este año y estamos comenzando un 2023 con números bastante peores que el 2022 en términos de inicio de procesos concursales. En enero del 2022, en nuestra organización, Defensaedores.cl, notamos un incremento respecto al 2023, un 20% más de causas de quiebra ingresada y lo que es peor, un aumento sostenido de consultas. Y lo que es aún más peor, pequeñas empresas que hoy día se están viendo que ya que el FOGAPE, que la buena intención de la banca ya se acabó y que la banca está exigiendo el cobro de sus créditos. Y también de situación de personas naturales que no han podido salir a una nueva vía laboral y que ya no están teniendo ingresos para poder inclusive renegociar sus deudas. Entonces, las alternativas que la banca ofrece hoy de refinanciar créditos o de repactar deudas, como hacemos la renegociación de deudas con la superintendencia, ya no están siendo una alternativa para la persona natural que se encuentra sin ingresos. Y hoy día la quiebra, la palabra quiebra con todo lo que ello implica, que tiene carga negativa y carga positiva, pasa a ser, en el fondo, el driver de decisión de muchas personas que estos jamás pensaron que no van a estar. Hemos notado, fíjate, Nicolás, un fenómeno súper sociológico en torno a la quiebra. Nosotros, hasta el año 2022, el perfil de nuestro cliente que recurría, persona natural que recurría a la quiebra, era un perfil medio, medio bajo de la población. Hoy día hemos visto cómo esto se ha ido moviendo, hace un segmento ABC1, C2. Es más alto. Hoy día vemos mucha quiebra de personas profesionales. Antes, generalmente, eran personas que se declaraban en quiebra con oficios o empleos de menor remuneración. Hoy día, te lo digo con nombre, o sea, no con nombre y apellido, pero te lo digo con cargo. Hoy día vemos muchos gerentes desempleados o altos ejecutivos de empresas que no han podido reinsertarse en el mercado laboral, que optan también por este tipo de procedimientos, y empresas que no han podido ver la luz. Sabemos que durante el 2021 y 2022 tuvimos una suerte de paraguas, una suerte de impermeable que estuvo constituido por estos aportes estatales, por el retiro del 10%, por los créditos FOGAP, por el IFE. ¿Había una alta liquidez que de alguna manera lograba ir solventando los meses siguientes? Era un paracetamol. Si tú tienes hijos, de repente el niño tiene fiebre, y tú le das un paracetamol y al niño se le baja la fiebre. Pero eso no quiere decir que esté sano. Hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo? Se le baja una hora, se le baja un día para otro. Hoy día lo que estamos viendo es que el paracetamol se acabó. Entonces estamos empezando a sentir, a palpar la verdadera complejidad de la enfermedad que estamos viviendo. No te quepa duda que vamos a tener un 2023 con muchas más quebras que el 2022, y que vamos a tener un 2024 probablemente con muchas más quebras que el 2023. Por eso, ¿qué es lo que urge? Lo que urge es que podamos tener, para que se siga generando empleo, una ley de insolvencia y reemprendimiento modificada que permita la real rehabilitación del deudor. Hoy día creo que tiene que apuntar, Ricardo, porque recordemos la ley de quiebras pasa a ser, más allá del nombre, la ley de insolvencia y reemprendimiento, la superintendencia en este caso que va de alguna manera haciendo un puente entre el deudor y quien se la deuda. Pero claro, en el contexto que tú nos muestras, efectivamente ese reemprendimiento, es difícil llevarlo a cabo cuando la insolvencia se mantiene estable, digamos, cuando no se logra pasar esa insolvencia. Y sobre todo cuando también aquí hay un verdadero estigma. O sea, esto es peor que cometer un delito. En Chile tú cometes un delito y puedes de una u otra manera eliminar tus antecedentes penales y sales a buscar pega con un certificado que dice que no tienes antecedentes. Pero si te declaras en quiebra, lamentablemente hoy día la banca sigue teniendo un registro de esta nomenclatura, de este hecho. En consecuencia, la rehabilitación no es efectiva. Entonces, en el fondo es como una persona que comete un delito, que cumple su condena, pero nunca nadie se olvida de que cometió ese delito. Entonces, hoy día no estamos teniendo rehabilitación financiera. La banca pone trabas para que estas personas puedan volver a reinsertarse en el sistema financiero. Y bien sabes tú que hoy día cuando tenemos un e-commerce, cuando tenemos en el fondo una serie de alternativas de emprender, pero que requieren de tener una tarjeta de crédito, que requieren tener una cuenta, al menos una cuenta vista. Estar bancarizado. De estar bancarizado, esto se vuelve un imposible. Por eso es que urge que en la reforma que esperamos que salga dentro de los próximos meses, haya una efectiva rehabilitación financiera del deudor y que la banca también entienda que dentro del ciclo económico de cualquier empresa y de cualquier persona, la quiebra es algo que te puede suceder y que tienes que dar una segunda oportunidad. ¿Cómo se concreta esa rehabilitación financiera? Dando una segunda oportunidad. En España, por ejemplo, la ley de insolvencia y reemprendimiento se denomina ley de segunda oportunidad. ¿Quién no requerió una segunda oportunidad? Cuando tú estudiaste periodismo, pudiste a lo mejor reprobar un ramo y te dan una segunda oportunidad de cursar un ramo. Un delincuente comete un delito, la ley le da la posibilidad de limpiar sus antecedentes, reinsertarse en la sociedad. Pero lamentablemente vemos que los temas de endeudamiento, aunque si tú quiebras, es que has estigmatizado frente al sistema financiero. Mientras no tengamos una rehabilitación efectiva, coartamos la libertad de emprendimiento, coartamos la libertad de poder crear empleos y en el fondo de tener esta sociedad próspera que hasta antes de la pandemia Chile se caracterizaba, precisamente por ser el paraíso del emprendimiento con leyes que permitía la creación de una empresa en un día, que permitía la facturación electrónica, el servicio de impuestos internos, innovó respecto a que las personas pudieran tributar de manera gratuita prácticamente y muy rápida. Sin embargo, hoy día, a propósito de la pandemia, hemos visto que la morosidad ha hecho que estas personas que caen en la situación de insolvencia no puedan volver a pararse frustrando sueños y generando menos empleo. Y con una complicación más, me imagino, y te pregunto la experiencia que tienen ustedes como defensa de deudores, aquellos que necesitan financiamiento para poder solventar esa mochila que están arrastrando y que después de todos estos problemas logran el financiamiento, hoy se logran con tasas que son totalmente distintas de hace cuatro años. O sea, con un nivel de financiamiento mucho más caro, a eso me refiero, que va abultando esa deuda. O sea, si es que puede, obtienes un financiamiento de mayor interés. Como es un financiamiento de mayor interés, te vuelve menos competitivo. O menor de lo solicitado también. Y te puedes volver menos competitivo. Y lo que es peor, porque el comerciante es un mono porfeado. Yo alguna vez con mi querido Roberto Fantuzzi, él siempre me hablaba de que los emprendedores eran monos porfeados, que aunque tú les pegaras, se volvían a parar. Entonces, ¿qué es lo que hace muchos emprendedores hoy día? Que como no tienen financiamiento formal, lamentablemente caen en el endeudamiento informal. Claro. Endeudamiento informal que tiene dos problemas. Uno, altas tasas de interés. Y dos, que las formas de cobro, con todo lo que uno pueda reclamar de las empresas de cobranza, los bancos, créeme que estos prestamientos informales, el método de cobro es bastante más duro y bastante más violento. No te evalúa el riesgo, pero es un riesgo a futuro. Es un riesgo a futuro. En consecuencia, si no le abrimos las puertas a las pymes que están pasando por situación de insolvencia, lamentablemente las terminamos sepultando. Ya sea porque quiebran, o bien porque se endeudan con endeudamiento informal de mayor costo, haciéndolas menos competitivas y, por cierto, trasladándole también muchas veces el mayor costo al propio cliente, al destinatario final. Aquí hay un tema de la ley, pero también del sistema, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, los bancos, el sistema financiero. Porque, claro, durante la época de pandemia se dio la opción, bueno, el Fogape, con una garantía estatal en este sentido, la renegociación, la repactación, algo que ustedes ven que de alguna manera se cortó desde los bancos, por ejemplo. O sea, lo que vemos hoy día es una menos disposición a negociar. Recuerda que cuando parte la pandemia, los bancos de mutuo propio, yo no sé si tú lo hiciste, yo lo personal, con mi crédito hipotecario personal, lo hice, con un clic yo pude suspender seis meses el cobro de mi yendo. Entonces, hubo muchas... De hecho, se publicitaba eso como una opción que se daba. Como una opción, después tenías el crédito al final, te lo tiraban para el final y te daban oxígeno. Hoy día, ese oxígeno, ese vaso de agua que durante toda la pandemia se le dio a las pymes, hoy día está mucho más restrictivo. Hoy día ya estamos viendo que las pymes entraron en morosidad con los Fogape. Vemos que las personas ya entraron en morosidad con sus créditos hipotecarios. De manera tal, te vuelvo a insistir, no es de sorprenderse que hacia fines de año tengamos un mayor aumento de remates de propiedades, tengamos una mayor tasa de morosidad en los créditos automotrices y tengamos una mayor morosidad en los Fogape. ¿Esto en qué se va a traducir? En un mayor desempleo y en lo que nosotros tememos mucho, que es la quiebra informal. Si bien es cierto, antes del Fogape, antes del COVID, con la nueva ley de insolvencia, la mayoría de las quiebras estaban realizándose conforme a la ley, hoy día lo que estamos viendo en muchos comerciantes, en muchas pymes, que al no tener honorarios, no tener dinero para poder solventar honorarios, por ejemplo, de un proceso concursal, están bajando la cortina y quebrando la antigua. ¿Cómo se quebraba la antigua? Bajabas la cortina, cambiabas tu número de teléfono, cambiabas la dirección, le ponías candado, te desaparecías y nunca más nadie sabía de ti. Te fuman. Eso, lamentablemente, está volviendo a aparecer en nuestra economía, en las empresas de menor tamaño, que lamentablemente se han quedado sin oxígeno y sin agua para poder sobrevivir. Lo conversábamos antes, es un problema en términos del entorno, podríamos decir, porque aquí no solamente quiebra la empresa, sino también no se le puede pagar al proveedor de esa empresa, que es una empresa quizá más chiquitita, una empresa familiar, pero esto es una reacción en cadena, digamos. Sí, claro, se produce lo que nosotros denominamos el efecto dominó de la quiebra. Esto lo empezamos a ver, lo empezamos a ver a fines del 2022 y hoy día con mucha fuerza el primer trimestre del 2023. Cuando quiebra una constructora como Correa, Fernández Wood, la primera, después quiebra la segunda gran constructora de nuestro país con 1.500 acreedores, lo que tú empiezas a ver es el siguiente fenómeno. Quiebran estas grandes constructoras, en consecuencia, tiene problemas de pago y flujos de pago el contratista, el contratista a su vez tiene proveedores, ferreterías, el contratista tiene trabajadores y estos trabajadores a su vez también tienen sus deudas personales, en consecuencia, quiebra la gran empresa, quiebra el contratista, quiebra el ferretero pequeño, quiebra el maestro carpintero y termina de dejar lamentablemente este último eslabón que pierde su casa, pierde su vehículo y muchas veces pierde los bienes muertos dentro de su domicilio. Esto lamentablemente es un efecto dominó que es propio del fenómeno de la quiebra pero que se puede de una u otra manera prever entregando herramientas de refinanciamiento, de refinanciación y de renegociación de deudas efectivas y a bajas tasas. Ricardo Ibañez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que estén muy bien, que tengas un muy buen día. Igualmente, muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!